¿Cómo te decía tu mamá cuando eras chiquito? Mi mamá me decía Toti ¿Por qué te decía Toti? Cariño, a mi hermano le decían nene y a mí me decían Toti Siempre me ha dicho capullo hasta el día de hoy y dice que soy su capullo Mi mamá me decía Yulita, porque yo era bien chiquita, entonces me decía Yulita Mi mamá me decía mi Pipo, siempre Era una manera cariñosa de allá en Cuba decirle a los niños cuando se cuestan bien Me decía mi negrita, mi orito y siempre cuando estaba enojada me decía Belén Siempre me decía el gordito Ajá, sí, siempre me decía el gordito Me decía pingüinita Porque cuando era chiquita era bien barrigona Y caminaba así, mira ¿Cómo le decías a tu mamá cuando eras pequeñito? Mami, chuchi Siempre le he dicho negris, le decías mami, nena Porque ella sería súper joven, entonces tenía el rostro de si yo siempre le decía que merecía una nena Yo siempre le decía Hulk a mi amigo Cuando ella se enojaba, yo estaría corriendo y me estaría debajo de la cama Le hice mil dravesuras, no sé cómo me aguanto Cuando yo estoy en una travesura o algo, antes de hacer una travesura o hacer algo, yo le escondí el látigo Mi mamá le tiene pánico a las lombrices y a las ranas Y yo una vez, nunca se me olvida, estaba en una feria y me compré una rana de plástico de goma Y una lombriz y lombrices y mi mamá estaba cocinando Y yo le puse en un sartén, le puse a las lombrices y después le tiré una rana arriba Una vez cogí el auto que estaba parqueado afuera de la casa Me metí, lo puse en neutro y... Se fue, me estapé en esa cosa Yo siempre llegaba así de sorpresa Le hice muchísimas, pero una que era súper, mira, ella tenía un florero de Francia que le habían traído, hermoso, precioso Y yo corriendo por la casa, boom, lo golpeo y se cae al suelo y se rompe Yo llorando, ahora no sabía qué hacer y lo que hice fue recogerlo y tirarlo donde la vecina Cuando mi tía Rosa tenía un restaurante, me decían que no me trepaba ahí arriba, que era en el techo Dice, pero ¿por qué no quieren que nos trepamos al techo? No se puede entrar para allá y punto Entonces mi ñaño me dice, ándate para allá Y yo bien mandaba, me voy, cuando aplazo, boom, me caigo del techo Señora, la felicidad, señora, muy valiente crear esta señorita que está aquí al lado ¿Cuántos años se tenía con tu mamá y se fue de viaje? Yo tenía ocho años, lo bueno es que ella me metió por internet Me tiene así también, me tiene, me tiene chequeado en Facebook, en Twitter Yo sé que ella está súper orgullosa de mí, cada fin de semana me llama Ojalá la vea pronto y ella quiere venir a verme Lástima que llevo cuatro años separado de ella, pero siempre buscando lo mejor para ella Que mi meta, mi objetivo, es mi todo Chuta, estar tan lejos de mi madre, son tres años que vivo en este país Y estoy poco a poco saliendo adelante, luchando por ella, que es lo más importante Mi hermana, que falleció mi mamá, siempre me cuidó y estuvo ahí, ahí, a pesar de todas las cosas Siempre estuvimos juntos, unidos hasta el último y hasta ahora Extensivas mis felicitaciones a todas las madres del Ecuador y del mundo Y en especial un beso bien grande a la mía Todos los días son el día de las madres, así que no, hay que buscar una fecha especial Le quiero agradecer a mi mamá, a mi tía y a mi abuelita, que son las tres mamás que Dios me dio Les mando un beso gigante, les amo, son mi vida, por ustedes estoy acá A todas las madres les deseo un feliz día Hijos, cuiden a su madre, porque madre, hay una sola A mi negris, que la adoro con todo mi corazón, que gracias por todo La amo mucho porque ha sido madre y padre para mí, buen ejemplo, me ha dado todo lo que yo he querido También a la que me ha querido, que es mi tía, que le digo mami, mami roció, te mando un beso Mami Sadie, me roció y a todas mis tías La adoro demasiado y gracias por todo lo que ha pasado Yo sé que ha sido difícil tenerlos a los cuatro, pero las amas, que las amas demasiado Me voy a empezar con la gente que los quiere, que disfruten, que se compartan Todo el amor que tienen y que Dios los bendiga siempre A mi mamita y a todas las mamitas del mundo y de Guayaquil, de todas partes Decirte los chuelos de partenarios de combate Que se me cuiden, que pasen con su familia Y que disfruten este día y todos los 365 días del año Este muchacho loco, va a ir adelante Pero cómo olvidar, si me enseñaste a volver ¡Venido a mi madre! Camino sin tropezar ¡Venido a mi madre!